De las peñas vierte el agua, huambrita, de las peñas vierte el agua, huambrita De los páramos del viento, sí señor, de los páramos del viento, sí señor Achachay, qué antizana, huambrita, achachay, qué antizana, huambrita Si no llueve, está nevando, qué caray, si no llueve, está nevando, qué caray Así estará mi huambrita, sí señor, si no llora suspirando, huambrita Yo me llamo Pacífico Veloz, soy pinteño, mi edad es 72 años que tengo Y yo desde tiernas edades que mi papacito fue mayorgón en la nizana Aprendí este bicho tan hermoso que es de la chagrería Ya cuando estaba joven ya me fui a aprender el oficio Aprendí el oficio en Machachi y gracias a Dios sigo, esa fue mi forma de ser Desde cuando me retiré de la hacienda que se acabó Y la chagrería si sigo en adelante, sino que ahora en este tiempo Para todos los chagras ha sido tan difícil Una cosa que nos ha, como decir, nos ha cortado las manos a los chagras Que eso siempre ha sido nuestro deporte favorito Para irnos a cualquier parte y encontrarnos con nuestros mejores amigos Que hemos compartido en los páramos Nuestras anécdotas, nuestras canciones Que nuestros amigos, así como Gerachito Cando, tienen sus canciones de los chagras Y es una muy buena persona que ha sido mi mejor amigo Y siempre cuando escucho las canciones del Geracho Yo siempre me acuerdo, parece que estamos en Yanagurco, estamos en el Tambo Estamos por el Antisana, por distintas partes que hemos pasado en nuestra vida diaria de la chagrería Pucha de la vida chagrera, todo Porque ahora, póngase, no hay los concursos de lazo que más nos gustan, los toros de pueblo Sea como sea, hemos estado en distintas partes nos ha gustado Y como le repito, un encuentro entre amigos Que a veces nos vemos al año, a los dos años Que hemos estado por los páramos Y ahora estamos sentados así en las casas que no podemos irnos Y siempre, como digo y repito Para todos, cuidémonos y sigamos en casa Hasta los mejores momentos que yo he pasado Es cuando yo estaba en la Hacienda de la Antisana Que siempre se hacía los rodeos Y era un orgullo de encontrarnos con tantos chagras de diferentes partes Entonces, pinteños de Pifo, de Cayambe Venían a disfrutar lo mejor que fue en nuestra juventud Fue en la Antisana donde todos los papáses Y de aquí, de los muchachitos pinteños Que todavía les gusta Pero ellos no tienen a dónde irse para Para, como decir Quedar ellos después de nosotros, ¿no? Que ya estamos viejos Pero, sin embargo Yo a mis nietos les inculco Digo, seguirán No, no dejarán Que este Este Esta forma de los chagras que siempre Pinta tiene, ¿no? Que mantengamos Gracias a Dios quizá no nos llegue Esto de la pandemia Algún rato Nos volveremos a encontrar con Nuestros amigos Que Hemos compartido Cosas de alegría Donde nos hemos tomado unos traguitos Hemos Chumaditos Hemos cantado De todo, ¿no? En esta pandemia También ha sido duro Se murió mi prima Mi primo también Pero, gracias a Dios Así como decirle Mi familia Todos estamos todavía bien No No tenemos nada Así como decir yo con mis hijos Nada Estamos Gracias a Dios Estamos todavía bien Pero siempre Hay que recordarnos Que Luchito García se nos adelantó Es una pena Un buen chagro Eso es más que Él se adelantó de nosotros, ¿no? Ya las nuevas generaciones Es lo sentible que Que todas las haciendas Se van terminando Y Ya no se puede conservar Lo que es la base principal Para el chagra Es tener Un Conservar un caballito Porque ahora Ya Los muchachos Que Enverdadmente Les gusta Sea como sea Están manteniendo Su caballito Para Para irse a los desfiles Para Para cualquier parte, ¿no? Hay alguna cosita así Ahora o menos Con esto no hay ni como Los amigos Le invitan Pero con este Es un poco Receloso De irse Tal vez Sucederá lo que sucedió A los amigos Y entonces Es bien triste, ¿no? No sé Ojalá Si a esto pase Volveremos a A la tranquilidad De De estar en los toros De encontrarnos En los gallos De pelea Lo que nos Lo que nos A los chagras Siempre nos gusta Por ahí Póngase Una Una fiestita Algo se encuentra Con los amigos Se toma un traguito Se baila Se disfrutan Ahora Por más que Se quieran No hay como Sale Al pueblo Pinteño Lo que se puede decir Que Dios Que Dios Y la Virgen Santísima Ojalá Ya Se acabe Esta enfermedad Y Tal vez Poquito a poquito Podamos Seguir Haciendo Los toros Que siempre Nos ha gustado El desfile De chagra La fiesta Que se hace La tradicional Del desfile Del Pueblo Y todo mismo Y Con lo que siempre Y repito Tenemos que cuidarnos Y quedarse En casa Hasta cuando Hasta cuando Algo Ya Hay una vacuna Alguna cosa Que Nos pueda Poner Que Salir Medio Seguro Porque no Sabe Estamos bien Y voy por ahí Me encuentro con un amigo Que menos pensado Tal vez Con él De alguna manera Me Contamine Y Menos pensado Y saber Ni cómo Ni cuándo No solo estoy yo Sino que Toda mi familia Y es una cosa De Siempre Por más que uno Se dice No me voy a estar Con mis amigos Aisladito Así por ahí De repente Como se escucha Por ahí Se agarran Unas copitas Y No hacen caso Todo lo que Se están Alvistiendo También Hay veces Que personas En la realidad No somos todos Tal vez Entrar en alegría Tal vez Uno Tomadito Un trago Y dice Ay que No me ha de pasar Nada Y Hagamos nomás Y Pero lo tal Que No es así Y yo a todos Los pinteños Les suplico A los chagas Queridos Hagamos Como Como le puedo decir Ya como que Se nos ha ido De las manos Nuestro Nuestro vicio Porque Hay veces Que tal vez Por no hacer caso A lo que estamos pasando Nos puede suceder algo Cuidémonos Todos Que estemos en casa Yo quisiera ser un fino Gavilán Yo quisiera ser un fino Gavilán Para llevarte en mis alas Con afán Para llevarte en mis alas Con afán Si hay otro hombre Quien te quiera Huambrita Si hay otro hombre Quien te quiera Huambrita Espera Que Yuki Muera Huambrita Espera Que Yuki Muera Huambrita Viva pinta Carajo Guar Quien te quiera ser un fino Quien te quiera ser un fino